Si aún no lo han hecho, siguen a tiempo de hacerse con su ejemplar gratuito del programa de la feria y fiestas. Pueden ir a por él a la Casa de Cultura, lugar en el que se está entregando a los vecinos en horario de 9 de la mañana, 2 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. Ya lo saben, sigan completando su colección de programas de las celebraciones patronales en honor al Santísimo Cristo de Villajos. ¿Cómo están señores? Martes 8 de agosto arrancamos un día más la crónica de actualidad criptanense en las noticias de Mancha Centro Televisión. Y lo hacemos interesándonos por las rutas guiadas criptana bajo las estrellas. Desde el pasado mes de abril vienen celebrándose estas excursiones por el barrio del Albaicín y la Sierra de los Molinos, con las que se muestran a los participantes algunas de las singularidades de estos lugares y de diferentes recursos patrimoniales. Este viernes hay una nueva oportunidad. Criptana bajo las estrellas sigue convirtiéndose en una de las rutas guiadas preferidas para vecinos y visitantes. Su generalización este año tras una primera incursión en 2022 está siendo todo un éxito. Y desde que empezó a ofertarse a mediados del mes de abril y casi de manera continua todas las semanas, la expedición en la que suelen participar unas 25 o 30 personas siempre cuenta con el beneplácito tanto de los criptanenses como de personas llegadas de otros municipios, cumpliéndose así el objetivo marcado desde el plan de sostenibilidad turística en destino. Cada vez tiene mejor demanda, aunque sí que es verdad que desde el principio el aforo se ha completado, incluso se ha superado. Y desde el año pasado, como se ha dado a conocer cada vez más, pues vamos teniendo mejor incorporación, ya no solo de personas de campo de Criptana, sino también de otras poblaciones cercanas o de visitantes que están pasando aquí el fin de semana y se nos apuntan a estas rutas nocturnas. Con el punto de encuentro situado en la plaza de Santa Ana, los participantes saben que van a encontrarse con la verdadera esencia del municipio, representada en sus calles y rincones más típicos, ubicados en el barrio del Albaicín. De hecho, en poco más de un kilómetro de recorrido, el participante será conocedor de callejuelas poco transitadas, las cuales resuman la verdadera historia criptanense, contada con todo lujo de detalles por los profesionales de enclave cultural, la empresa dedicada a este servicio. Es una ruta nocturna principalmente para aprovechar el fresquito, digamos, de las noches, este vientecito que se nos levanta tan agradable en la Sierra de los Molinos, y evitar el calor, el calor del día. Lo que se da a conocer es parte del patrimonio de Campo de Criptana, parte del Albaicín, el barrio típico manchego criptanense por excelencia, y algunos de los recursos también más singulares de este barrio. Entre esos recursos turísticos está la Casa Cueva Pastora Marcela, el Molino Sardinero o el propio Centro de Interpretación del Molino Manchego Gigantes del Quijote, ubicado en la Sierra de los Molinos, lugar donde finaliza la expedición. Recursos que, aunque muchos de ellos lleven tiempo abiertos al público, han sido reactualizados y presentan una imagen diferente a la que algunos podían recordar, por lo que el público se sorprende con muchos de los rincones y lugares de su propio pueblo. Lo que más les llama la atención es el barrio del Albaicín, que la gente, aunque conoce de su existencia, no lo ha paseado nunca, y paseamos por calles que antes nunca esta gente o estas personas han recorrido. Si aún no lo han hecho, quedan posibilidades para que se sumen a algunas de las rutas que quedan ofertadas. Con la de este próximo viernes son siete las fechas que están ofertadas y de las que pueden tener constancia la página web tierradegigantes.es en el apartado Planes, Rutas Nocturnas. Las rutas están previstas que se van a realizar hasta la primera semana de noviembre, pero se van a continuar haciendo el año que viene. Lo importante es inscribirse en la oficina de turismo en el propio teléfono o vía WhatsApp o también vía mail. Recuerden que la reserva de plaza puede ser vía mail en el correo electrónico rutasnocturnas arroba campodecriptana.es por vía telefónica a través del WhatsApp 630 761 674 o directamente en la oficina de turismo. Tan solo deberán dar su nombre, el número de personas que participen y la fecha elegida para vivir Criptana bajo las estrellas. Cambiamos de tema y les hablamos ahora de feria y concretamente de las actividades programadas con motivo del Día del Agricultor, jornada que se celebrará el próximo 26 de agosto y que volverá a reivindicar el papel tan importante de este colectivo en la sociedad criptanense, pero de una manera lúdica, con diferentes actividades como la arada con mula, el lanzamiento de ozadón o la habilidad con tractor y remolque. De todas ellas, y como novedad, se celebrarán en el paraje de San Isidro. El próximo 26 de agosto, con motivo de la feria y fiestas criptanenses, se celebrará el Día del Agricultor. Integrado dentro de la jornada dedicada al manchego y a nuestras tradiciones, la programación festiva dedicará varias actividades a uno de los colectivos más numerosos en nuestra población, a fin de realzar la labor que lleva a cabo a lo largo del año y su contribución en la economía y sociedad criptanenses. En esta ocasión, las distintas actividades se llevarán a cabo como novedad en el paraje de San Isidro, lugar que albergará la celebración a partir de las 9 de la mañana del trofeo de arada con mula. Una hora más tarde, a partir de las 10, comenzará el concurso de lanzamiento de azadón que se celebrará en la esplanada de la ermita, para a continuación celebrarse el trofeo de habilidad con tractor en el mismo lugar. Tanto los participantes como aquellos que se desplacen hasta el paraje serán obsequiados con zurra y titos. Relacionado con el colectivo, también informarles que unos días antes, concretamente el sábado 19 de agosto, a partir de las 9 de la mañana y también en el paraje de San Isidro, la Sociedad de Cazadores organizará el Día del Cazador, uniendo en un almuerzo y convivencia a este sector. Finalmente, y volviendo al sábado 26, jornada dedicada al manchego, aquí volverán a reivindicarse las tradiciones con una nueva muestra de folclore local que estará participada por las Asociaciones Folclóricas Criptanenses, las cuales realizarán una actuación durante el transcurso del baile del Bermud de ese día. Se invita a los vecinos y vecinas a vestirse de manchegos y a participar de estos bailes tan nuestros. Y volvemos a recordarles que siguen a la venta las entradas para los diferentes conciertos de la Feria Criptanense. Para Camela y Efecto Pasillo pueden conseguirlas en la web SeaTickets o en las oficinas de correos. Y para el tributo a Mecano, los grupos parroquiales serán los principales suministradores de localidades. Presten atención. Siguen a la venta las entradas para los diferentes espectáculos musicales que conformarán la programación especial con motivo de la Feria y Fiestas de Campo de Criptana. Así, el 24 de agosto regresa hasta el municipio Camela con su espectáculo Que la música te acompañe en un concierto que dará comienzo a las 11 y media de la noche en el auditorio del recinto ferial y con entradas al precio de 18 euros las cuales pueden conseguirse a través de la plataforma SeaTickets o bien en las oficinas de correos. El 25 de agosto, Música y Solidaridad volverán a darse la mano con el concierto Tributo a Mecano titulado Me cuesta tanto olvidarte que dará comienzo a las 11 y media de la noche un espectáculo cuya recaudación se destinará a ayudar a sufragar las obras que se han llevado a cabo en las instalaciones de los campamentos parroquiales en el Santuario del Cristo de Villajos. Las entradas al precio de 5 euros las gestionan los diferentes grupos de la parroquia y también pueden hacerse con ellas en los establecimientos Artijardín, Casa Valera y Estación de Servicio Combustible Criptana frente a la Casa de la Música. Y quienes también regresan a las fiestas patronales criptanenses son el grupo Efecto Pasillo con su espectáculo Los Reyes del Mambo. Un concierto que tendrá lugar el sábado 26 de agosto a las 11 y media de la noche con entradas al precio de 10 euros y que al igual que Camela podrán conseguirse a través de la plataforma Sea Tickets o bien en las oficinas de correos. La programación de conciertos y espectáculos se completa con las actuaciones del 27 de agosto a las 9 y media de la noche cantajuegos con el grupo Golosinas y a partir de las 12 verbena popular con la Orquesta Versalles. Y ya el 28 de agosto a partir de las 10 de la noche tendrá lugar un tributo a Rocío Jurado a cargo del artista Tamara Jerez que se completará con un espectáculo de variedades protagonizado por el criptanense Star Glam. Estos espectáculos serán completamente gratuitos. Este viernes la piscina volverá a abrir sus puertas en horario nocturno para la celebración de una pool party con los DJs Pablo G y AM. Recuerden que para acceder al recinto deberán hacerse con una invitación gratuita retirando la piscina climatizada hasta este jueves. El próximo fin de semana del 11 y 12 de agosto la piscina de verano volverá a abrir sus puertas en horario nocturno dando la posibilidad a bañistas de todas las edades de disfrutar de esta instalación municipal en un horario diferente al habitual. Desde las Concejalías de Deportes y Juventud se nos informa que el viernes 11 de agosto se desarrollará una nueva pool party la cual irá dirigida fundamentalmente a chicos y chicas de entre 14 y 30 años. Precisamente y para asegurar que estos colectivos sean los que predominen en una actividad dirigida fundamentalmente a ellos se ha previsto un control de acceso. Así hasta el próximo jueves 10 de agosto aquellos que estén interesados deberán personarse por la piscina climatizada en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía para recoger sus invitaciones completamente gratuitas con las que poder pasar a la pool party. Se entregará un máximo de dos invitaciones por persona pidiéndose el DNI para comprobar edad y siendo intransferibles por lo que nadie podrá solicitarlas en nombre de otra persona. Así hasta un máximo de 400 entradas que es el aforo máximo permitido en la instalación. Recordamos que aquellos que no cuenten con invitación no podrán acceder a la piscina el día del evento en cuestión. Por otro lado, la jornada del sábado 12 de agosto de 10 de la noche a 2 de la madrugada el acceso será completamente libre también con un aforo máximo de 400 personas y como ocurriera hace unas semanas teniendo prohibida la entrada de bebidas alcohólicas al recinto. Más información sobre estos eventos en la coordinación de deportes o en el teléfono 926 56 08 29. Y la suministradora UFD Grupo Naturgy nos informa que mañana miércoles y el próximo jueves de 8 a 11 de la mañana podrá interrumpir el servicio con motivo de trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica. Las calles que podrían verse afectadas por estos cortes de luz son Calderón de la Barca, Cardenal Monestillo, Cervantes, Doña Ana, Plaza Mayor y Plaza del Pósito. Los Colons hem de Gulleres de la Barca, Cardenal Monesté, den Ed 네가 ichiño, Oh 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 To believe that There never was But now I Look at the night Oh 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 You got big Se agotan los días para inscribirse en la Carrera Popular Manchega a celebrar en nuestra localidad el próximo 15 de agosto. Ya sin camiseta conmemorativa del evento, las inscripciones se mantendrán abiertas hasta el día 11 para aquellos rezagados que aún se lo estén pensando. Anímense y participen. El Club Eldetismo Criptana y el Ayuntamiento abren el plazo de inscripción para participar en una nueva edición de la Carrera Popular Manchega, que se disputará el próximo 15 de agosto en el municipio. 46 años contemplan esta cita tradicional en el calendario deportivo estival, para la cual se establecen diversas categorías de participación que se enfrentarán a distintos kilometrajes. Así, la categoría Senior podrá optar entre los recorridos de 5 o 10 kilómetros, la Master será de 5 kilómetros, la Sub-16 de 1.700 metros, la Sub-14 de 1.400 metros, la Sub-12 de 950 metros, la Sub-10 de 700 metros, la Sub-8 de 350 metros y la Sub-6 y adaptada de 230 metros. Todos aquellos que quieran participar pueden formalizar su inscripción de manera online a través de la web de xtchipram.es, estableciéndose un pago de 10 euros para los corredores Senior y Master y de 5 euros para las categorías inferiores. Nos admitirán inscripciones el día de la prueba. Igualmente habrá premios para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría, así como premios especiales patrocinados por algunos de los colaboradores del evento. La salida y metas se establecen en el exterior de la piscina climatizada, habiéndose configurado los circuitos en la zona aledaña Avenida Saramontiel y Plaza del Pozo Hondo, en los recorridos de similares longitudes para las categorías inferiores, y por la zona centro y otros lugares de interés de la localidad en los recorridos de 5 y 10 kilómetros, los cuales partirán a las 9 de la mañana. Recuerden que la cita es el próximo 15 de agosto y que el plazo de inscripción expira el día 7 de agosto. Más información en las redes sociales del Club Aletismo Criptana o en la propia Coordinación de Deportes del Ayuntamiento Criptanense. Y también pocos días ya para inscribirse en el acuatlón Tierra de Gigantes. Prueba que se celebrará el 20 de agosto en la piscina de verano y que contempla segmentos de carrera a pie y de natación. No dejen pasar la oportunidad de vivir la feria también desde el punto de vista deportivo. Desde la Concejalía de Deportes nos informan que ya está abierto el plazo de inscripción para participar en el acuatlón individual y por relevos Tierra de Gigantes, que se celebrará el próximo 20 de agosto. Una cita que el Ayuntamiento organiza en colaboración con la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha y los clubes deportivos Natación Criptana Gigantes, Triatlón Criptana y Atletismo Criptana. La inscripción completamente gratuita se podrá formalizar a través de la web triatlónclm.org o en la piscina climatizada hasta el día 13 de agosto. En la modalidad individual un solo acuatleta realizará toda la prueba, mientras que en la modalidad relevos dos acuatletas se enfrentarán por un lado a las dos carreras a pie y por otro a la parte de natación. Habrá tres salidas diferentes, individual y relevos para Benjamines y Alevines, que deberán realizar 600 metros de carrera, 100 metros de natación y otros 600 metros de carrera. Individual y relevos para infantiles, con 950 metros de carrera, 200 metros de natación y otros 950 metros. E individual y relevos para cadetes, absolutos y veteranos, con 1.900 metros de carrera, 300 metros de natación y otros 1.900 metros. De esta manera los participantes serán los nacidos en 2014 y anteriores. La prueba contará con los seguros que marca la legislación deportiva vigente, pudiéndose pedir al participante toda la documentación que sea necesaria. Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina. La recogida de dorsales será a partir de las 9 de la mañana del mismo día de la prueba, quedando cerrada la misma 15 minutos antes del comienzo de la primera salida. Para más información sobre la prueba pueden pasarse por la piscina climatizada o bien llamar al teléfono 926 56 08 29. Recuerden que la cita será el 20 de agosto y las inscripciones se cierran el 13 de agosto. Pues hasta aquí el informativo de hoy. La programación criptanense regresa esta noche a las pantallas de Mancha Centro Televisión a partir de las 9 con la emisión de Nos Vamos de Fiesta. Hoy les ofreceremos un amplio reportaje de lo que fue la traída del Santísimo Cristo de Villajos el pasado jueves hasta la población, desde su salida del santuario hasta su llegada a la parroquia con imágenes exclusivas del propio traslado y lo que fue la procesión hasta el recinto sacro. También podrán verlo mañana a las 10 y media de la noche, el jueves a las 3 de la tarde y el próximo sábado desde la 1 y media del mediodía. No se lo pierdan. Pues nada más, toda la actualidad de este martes a su disposición en nuestros diferentes espacios informativos del día y también en nuestro blog o canal de YouTube. Regresamos con más cosas mañana. Pasen buena tarde. Regresamos con más cosas mañana.